hola hola hermosas qué tal cómo están hoy les traigo blusas estampadas con estampe grande a veces no nos gustan estas clases de blusas pero la verdad quedan muy bonitas con colores bastante claros también blusas con manga larga y que sean estampadas a veces no queremos utilizarla porque no hallamos cómo ponerlas pero si las utilizamos con accesorios bastante pequeños si las utilizamos o por fuera del jeans o del short o de la falda si ustedes se fijan quedan muy bonitas aprendamos a utilizar estos estampes démosle color al clóset con estos colores hermosos con estas hermosas blusas manga tres cuarta como manga y corta la manga tres cuarta es muy linda también esta clase de manguita es muy bonita para la época del calor blusitas muy casuales muy fresquecita les podría decir yo que las podemos utilizar para diferentes actividades porque la verdad son blusas bastante casuales y con los estampados los pueden utilizar con su jeans favorito o pantalón de mezclilla con un pantalón normal de tela y si es estampe como este puede utilizarlo con tu pantalón blanco o tu short blanco la verdad todas están muy bonitas si ustedes se fijan casi todas están con base blanca muy hermosas disfruten el vídeo hermosas y continuamos con el vídeo o te gustan también estas blusas con lunares las blusas con lunares son bonitas y muy en moda